Usted está en la fila de la comunión y justamente ya ahí en la fila se acuerda de alguna falta, de algún pecado que usted cometió. ¿Qué hay que hacer? Vamos, seguimos, no comulgamos, no retiramos. ¿Qué puede pasar? Bueno, justamente hoy vamos a responder esta pregunta que es muy importante, porque el Santísimo Sacramento es el alimento del alma y su alma necesita comer, como todos. Necesita comer, es más, a diario, ¿no? Entonces tenemos que alimentarnos y tenemos que saber cómo, porque si no esto, como dice el Evangelio, puede volverse más bien alimento de perdición. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Nos hacen esta muy interesante pregunta, este es Renoldis Rodríguez, ¿sí? No nos pone desde dónde nos escribe, pero bueno, nos hace una pregunta que es más o menos lo que le estoy comentando. Dice, hola Cristian, ¿cómo estás? Disculpa, te hago una pregunta. ¿Cómo le hago? Dice, yo ya me he confesado hace dos años que comulgo y cambié mi forma de vida, pero no estoy tranquila, dice ella. Siento que no soy digna de comulgar. Te pido un consejo, gracias, y es muy bueno lo que haces. Dios te bendiga y cuide siempre. Muchas gracias a usted, Renoldis, por escribirnos, que Dios la bendiga. Y bueno, las gracias siempre son para mí, para las familias del Sagrado Corazón de Jesús, que de hecho, ahorita le tengo esa súper buena noticia, que al fin, al fin, al fin conseguimos pasar los problemas que teníamos. No está en el 100%, pero el principal ya está. Y eso significa que al fin podemos hacer este apostolado tan importante. Y estamos preparando nuestra nueva campaña, pero bueno, es así, es una sorpresa. Y esta campaña, que es la de distribución de las estampas del Sagrado Corazón de Jesús, así que usted puede llamar a los números que aparecen aquí en pantalla y hágalo en realidad. Puede hacer dos cosas que usted puede participar en esta campaña. Llamar a los números que aparecen aquí abajo, en México, al 559630242, en Estados Unidos, al 2028-69-82-18, y en Ecuador, al 02-613-33. Y le llegan tres estampas del Sagrado Corazón de Jesús. Y no solo eso, sino que usted queda en nuestro grupo de familias del Corazón de Jesús. Y eso significa que se celebra por usted una misa todos los días viernes de todo el año, de todo el año. Esta pagada se celebra en Italia, de hecho. Y usted va a ser beneficiado. Todas las intenciones que usted ponga llamando aquí estos números. O también, en la tarjeta que aparece aquí, se quedan en la misa para todo el año, le parece. Y también para los siguientes, si usted continúa en el grupo. Así que le animo muchísimo a hacer clic en la tarjeta que aparece aquí y ayudarnos en este apostolado que es tan, tan importante. Y bueno, por eso le decía, señora Renolis, no solo a mí, sino a las familias del Corazón de Jesús, que este canal existe por quienes quieren ayudar, por quienes hacen clic en esta tarjeta de aquí y en el primer enlace en azul debajo de este video. ¿Sí? Bueno, a ver, le comento. Esta pregunta es súper importante la que nos hace. No se olvide, de hecho, también de suscribirse y de compartir este video con todas las personas que pueda. Y es, en el fondo, es la preparación para la comunión. Básicamente, ¿no es cierto? Estoy yo preparado para la comunión. Y esto es súper importante, además, para los devotos del Sagrado Corazón de Jesús. Porque en la Eucaristía, en la Santísima Eucaristía, vive el Sagrado Corazón de Jesús. Eso hemos visto varias veces. Bueno, ¿quién nos habla de esto? Nos habla un santazo, un amigo español, que de hecho escribe en el canal, puso acá ese. San Antonio María Clarada es un santazo, ¿no? Súper interesante. Y de hecho, lo es. Y él nos pone esto en su libro, El camino recto y seguro para llegar al cielo. Bueno, ¿cuál es el asunto? Para comulgar, esta es la clave, para comulgar, yo necesito limpieza de conciencia. Es decir, tengo que tener mi conciencia limpia del todo. Y es por eso muy importante, usted, antes de comulgar. De hecho, lo ideal no es que, yo solo le ponía el caso al inicio, no es que usted se haga el examen de conciencia ahí en la fila de la comunión, sino más bien antes, durante la misa, usted ya esté pensando en esto. Mire, ¿qué significa? Cuando hay limpieza de conciencia, cuando yo estoy limpio, en ese sentido. Hay limpieza de conciencia, dice, cuando no hay en ella algún pecado mortal. Súper importante. No hay en ella ningún pecado mortal. Ya, primera clave. Pero, dice, como no pocas veces, y eso siempre pasa, el demonio trata de impedir la comunión, contraer a la memoria muchas faltas olvidadas en la confesión. Y eso no le pasa, por eso le digo, a mí me ha pasado varias veces, que uno de pronto, por eso uno tiene que tener siempre así la conciencia clara. Pero a veces pasa, que usted se pone en la fila de comunión, y como dice San Antonio María Claré del demonio, ahí sí le trae la mejor memoria del mundo, y usted se acuerda de esto, de esto otro, de esto otro, de esto otro. Y usted dice, pero Dios mío, de eso yo no me he confesado. ¿Y ahora qué hago? ¿Soy digno para comulgar o no? Mire, dice, muchas faltas olvidadas. Debe advertirse, debe advertirse, que si esas faltas que uno se acuerda en la fila de la comunión son leves, son leves, bastará que te duelas de ellas y que comulgues con tranquilidad. Si esas faltas son leves, uno puede comulgar tranquilo, dolerse, arrepentirse de ellas, sin salir de la... O sea, yendo a comulgar, no es necesaria la confesión con esas faltas leves, sino, como dice San Antonio María Claré, dolerse de ellas, es decir, tener arrepentimiento, y comulgar tranquilo. Ahí está. Ahora, pero, pero, y aquí viene un pero muy, muy, muy importante. Si esas faltas son graves, si esas faltas son graves, es decir, si son pecados mortales, no hay solución, hay que volver al confesor. Si cómodamente puedes y acusarte de ellas, ¿sí? Hay que volver al confesionario si uno las faltas que se acuerdan son graves. O usted me podrá decir, bueno, ¿cuál es una falta grave, cuál es una falta leve? Ahí está bueno el catecismo, y solamente puedo repetir lo que dice el catecismo. Esas faltas graves son los pecados mortales, es decir, los que atentan directamente contra los mandamientos de Dios. Los pecados mortales que tienen, según dice el catecismo, pleno, voluntad, pleno conocimiento y materia grave, materia grave. Por ejemplo, justamente yo tenía una discusión de esto, acá que, bueno, en general, por nuestros países, no todos, con rosísimas excepciones, pero generalmente algo por lo cual no lucimos en nuestros países es la puntualidad, ¿no es cierto? Ahí usted me dice, si decimos a las tres, eso puede ser tres y diez, tres y cuarto, tres y media, a veces, ¿no? Entonces, en fin, ahora, yo llamo a una persona, y estás viniendo, sí, tantito llego, llego, no sé, en unos diez minutos, quince, veinte, no sé, pero que llego, llego. Estoy mintiendo, puede verse así, no sé, quedamos en una cita a las tres, digo que llego en diez minutos, pero llego en veinte o treinta. Estoy mintiendo, y eso es un pecado grave porque un mandamiento es no mentir. No, ¿por qué? Porque no hay materia grave, no hay en el fondo materia grave, no se está dañando nada así, no está dañando un bien entendido moralmente y con esa mentira, ¿verdad? Ahora sí, claro, si se trata de hacer eso para hacer un daño grave, ahí sí, pero por eso depende de la intención, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿esto por qué es importante? Porque si usted se fija, lo que le decía al inicio, uno tiene que, si uno no comulga bien, si uno no comulga apropiadamente, está perdiéndose, primero se está perdiendo de todos los beneficios maravillosos de la Santa Misa, de la Santa Eucaristía, que de hecho por eso no se olvide en realidad de hacer clic en esta tarjeta de aquí o en el primer enlace en azul debajo de este video, para usted también compartir de las misas, que a veces las personas no pueden ir a pagar una misa, esta es una misa especial por las familias del corazón de Jesús todos los viernes en Italia, entonces puede hacer clic aquí o en el primer enlace en azul debajo de este video, y si quiere más información y pedir las estampas, de hecho no se olvide de llamar a los números que aparecen aquí abajo para pedir sus estampas, también le llegan, si usted está en cualquier lado del mundo, le llegan digitalmente para que usted las imprima todas las que quiera, porque la idea es distribuirlas, distribuirlas. Bien, deme un segundo aquí, perfecto, ahí se me perdió esto. Bueno, entonces no se acaba ahí la reflexión, entonces si son graves hay que volver al confesionario. Bueno, más, pero, si esto no te es fácil, por hallarte ya entre los que van a comulgar, mire, qué digo más de esa diferencia, usted ya está en la fila de la comunión, y con peligro de ser notado, de causar admiración o escándalo, es decir, si usted está ya en la fila de la comunión, y salirse de la fila de la comunión, causa escándalo, puede causar escándalo, y eso no está bien, escándalo es un pecado, entonces usted no puede pecar saliéndose de la fila de la comunión, dependiendo el caso, ¿no es cierto? O sea, digamos, si se puede, o sea, digamos, si es una cosa discreta, sí, si no puede causar admiración y escándalo, dice, bastará que allí mismo hagas un acto de contricción de corazón, escuche bien, esto lo dice, no lo digo yo, es San Antonio María Claret, un santo, y un santo muy bueno en esto que le estoy diciendo, o sea, que sabía muy bien la doctrina, le explicaba diciendo, santo está aprobado por la iglesia, entonces dice, San Antonio María Claret, entonces basta que uno haga un acto de contricción fuerte, muy fuerte, si yo me arrepiento realmente de ese pecado, ¿no? Con el propósito de confesarse, y con eso ya puede usted comulgar con tranquilidad, ¿sí? Porque has de saber, dice San Antonio María Claret, que semejantes faltas, que semejantes faltas, en virtud del dolor universal que trajiste, de absolución que te dio el confesor, y de la gracia que causa el sacramento, te fueron perdonadas, pero, ahí es súper importante, para que no se confunda nada, ¿no? Es súper importante hacer ese acto de contricción, es decir, arrepentirse, con el propósito de confesarse, y decirle al sacerdote ahí, mire, yo me confieso, de que este pecado grave, no lo confesé, la última confesión, es decir, yo comulgué con este pecado grave, y me arrepiento de haberlo hecho, decirlo, y ahí no pasa nada, está todo en orden, ahora, ¿qué pasa si uno no lo hace así? Ahí es bien complicado, porque, digamos, uno en el fondo, está teniendo, está, como dice el Evangelio, comiendo de su propia perdición, y eso, nadie quiere, nadie, nadie quiere, el infierno es una cosa horrible, va terminando aquí, mire lo que dice San Antonio María Claret, solo falta, pues, sujetarlas al tribunal de la penitencia, estas faltas, y este precepto, lo cumplirás, diciendo las faltas, en la siguiente confesión, lo que le decía, lo que nos preguntaba, por ejemplo, la señora, Reynoldis, dice, bueno, yo ya me confesé, y estoy comulgando, pero siento que no soy digna para confesar, mire, cuando uno ya confesó las faltas, eso es súper importante, cuando uno ya confesó las faltas, uno hizo un buen examen de conciencia, uno bueno, es decir, así viendo, mandamiento por mandamiento, en que me equivoqué, y uno hizo una buena confesión, los pecados están perdonados, y si uno dice, no, pero es que yo igual me siento mal, porque eso que cometí fue horrible, 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 ahí, usted no puede pensar eso, no podemos pensar eso, porque lo que estamos dudando ahí, es de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, nos lavó, nos lavó por entero, con su sangre, de nuestras faltas, y la confesión es válida realmente, es decir, esos pecados están perdonados, dice el Catecismo, muchas veces uno se acuerda de los pecados pasados, porque estamos atados a la naturaleza humana, y esa es una parte del castigo que tenemos, hicimos, cometimos un, un crimen, no crimen así de matar a alguien, lo que sea, sino un crimen en el sentido, los crímenes del alma, los pecados, cuántas veces nosotros matamos el alma, entonces a veces uno se queda con ese recuerdo, pero confesado, uno tiene que comulgar tranquilo, porque si no, entra en otro pecado, que se llama un pecado contra el Espíritu Santo, que es dudar del Espíritu Santo, es decir, dudar que realmente el sacramento de la confesión vale, es lo que se llaman, no sé, me ponen por favor en los comentarios, casi no le he dicho, que me escriba aquí en los comentarios, y me encantaría que me ponga, si usted ha tenido estos casos y demás, es lo que se llaman los escrupulosos, de decir, una vez me pasó eso, de una persona que me comentaba que tuvo una experiencia así, usted me pone en los comentarios si algo parecido ha visto, de alguien que se confesó, se confesó, y se fue y ya regresó a la misa, y se acordó de otro pecado, y volvió al confesionario, entonces el sacerdote quedó impactado, porque hijo Dios mío, este se confesó hace cinco minutos y ya pecó, y ahí el sacerdote le explicó, mire, no, no, por eso uno al final de la confesión uno dice, y también pido perdón por los pecados olvidados y mal confesados, y la gracia del sacramento los perdona, así que doña Reynoldis, si es como usted nos menciona, que ya se confesó, que está comulgando, haga este examen de conciencia que vimos aquí, antes de comulgar, y de seguro puede seguir viviendo y fructificando de la maravilla y la dicha que es la Santísima Comunión. No se olvide por favor también usted que me está escuchando, inscribirse en el grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús, para que sea parte de este apostolado, el Corazón de Jesús no quiere que hagamos este apostolado solos, quiere que usted también nos ayude, escríbanos por favor, o sea, llámenos a los números que aparecen aquí en pantalla, sí, en México, en Estados Unidos o en Ecuador, para que le lleguen estas tres estampas que tienen el acto de consagración atrás, o haga clic en la tarjeta que aparece aquí, si usted está en otro país no se preocupe para nada, porque igual se puede escribir en la misa, y le llegan en PDF las estampas para que las pueda repartir, le parece que la Virgen Santísima le bendiga, le agradezco muchísimo por acompañarnos, le pido sus oraciones para seguir adelante y acabar de resolver todos los problemas, y que la Virgen Santísima nos permita vencer todas las trampas que nos ponga el demonio. No se olvide también que si usted todavía no se ha suscrito en este canal, lo puede hacer en esta imagen de aquí, y estos dos videos que dejo a mis lados son de gran provecho para la vida espiritual, mírelos por favor, y sígase maravillando de los enormes tesoros que tiene el Sagrado Corazón de Jesús. Que la Virgen Santísima le bendiga, y si ella permite, nos vemos el día de mañana.